¿Qué pasaría si su hijo o pupilo pequeño se perdiera del jardín? Es más, ¿qué sucedería si éste saliera y cruzara solo una concurrida avenida sin que los profesionales del establecimiento se percataran? De seguro se indignarían tanto como los familiares de dos menores en un jardín de Iquique. La anterior situación hipotética se convirtió en real en el norte de nuestro país, donde este lunes dos menores del jardín infantil Iqueique, que escuche bien, no superan los tres años, salieron del establecimiento educacional sin ningún tipo de supervisión y cruzaron una transitada avenida de Iquique. Un hecho que de inmediato puso en alerta a la comunidad, que ayer fue citada al lugar de forma urgente por personal de la Junji para aclarar lo sucedido. Bueno, nosotros hemos reconocido que acá hay un hecho aislado que no suele ocurrir dentro de nuestros jardines infantiles de nuestra región, y eso lo hemos dicho categóricamente. También hemos reconocido que el hecho fue grave, y que para eso hoy día la institución hizo el levantamiento de un procedimiento de tipo administrativo, que es un sumario, que es lo que estipula el estatuto administrativo. Nosotros trabajamos bajo el alero del estatuto administrativo, somos funcionarios públicos, y vamos a estar a la espera de un poco el inicio de este sumario. El hecho ocurrió cuando los menores del nivel medio menor salieron del recinto aprovechando una puerta abierta, que se encontraba sin que nadie supervisara, y llegaron incluso a cruzar la concurrida calle Diego Portales, donde fueron interceptados por testigos que dieron cuenta de lo sucedido primero al jardín, y luego a carabineros. Hoy día a la tarde nosotros nos convocamos porque se hizo una acción específicamente con la familia. A raíz de la situación acontecida en este jardín, creíamos importante que la familia tomara conocimiento específicamente desde su directora de lo que ocurrió el día de ayer, que a pesar de que fue lamentable, es un hecho que nosotros tampoco lo podemos tomar como algo a la ligera. Lo que más impacta de esta situación es que de acuerdo a los trascendidos, solo frente a los gritos de testigos y bocinazos de los autos, el personal a cargo se percató de lo sucedido, poniendo en tela de juicio el profesionalismo del recinto. Así lo graficó un atestigo en la prensa. Yo estaba con mi hijo en los juegos y se sintieron hartos bocinazos, y miré y era un furgón escolar y un auto negro, que estaba haciendo parar a los demás para que cruzaran los niños. Frente a la explosión mediática del caso, la Junji citó a una reunión extraordinaria a los padres del jardín, para informarlos del procedimiento a seguir y clarificar los hechos sucedidos. Hoy día hubo una asamblea general de padres y familias, en donde se convocaron, hubo una alta convocatoria por parte de los padres y familias, asistieron más de 80 apoderados a esta asamblea, en donde parte del equipo multidisciplinario de la institución, le explicó un poco en el contexto en que hoy día van a proceder en términos administrativos, y también llamando a la calma, y también un poco volviendo a establecer las confianzas de las familias para con el jardín infantil. ¿Qué le parece lo sucedido en Iquique? ¿Cómo reaccionaría si fueran sus hijos los que se vieran expuestos de esta manera? Dicen las autoridades de este jardín que es un hecho aislado, pero lo cierto es, ¿cómo reaccionaría uno si es que fuesen tus propios hijos, querida Viquita? Claro, mira, lo que estamos viendo es justamente una fotografía de las personas que fueron testigos, y que encontraron justamente estos dos niños que habían salido a caminar, más o menos ahí por la avenida Diego Portales, que es una avenida además muy concurrida, en Iquique. Bueno, ellos sacaron esta fotografía, de hecho al fondo si se fijan ahí hay una reja, una reja de color rojo, naranja, es el jardín infantil justamente, el jardín infantil Ique Ique, que queda justo en la intersección de la calle 21 de Mayo, con esta avenida Diego Portales, que es muy concurrida, y eso lo hubiera hecho aún más peligroso. Afortunadamente estos dos niños están sanos, no les pasó nada, los lograron pillar este testigo justamente, pero obviamente el riesgo es impresionante. La psicóloga Alexandra Vidal ya está con nosotros a la 8 con 20, Alexandra Guama Presunta, gracias por acompañarnos. Esta situación es bien llamativa, y la verdad que claro, uno intenta no condenar una situación que es chuta lamentable, pero fortuita, no intencional, de estas parvularias, pero la verdad es que pudo haber sido una tragedia algo así. O sea, esto, lo lamentable, afortunadamente como se dice que no pasó absolutamente nada grave, pero lamentablemente va a romper totalmente la confianza de los padres en ese jardín infantil, porque uno, o sea, para algunos de los colegios, los jardines infantiles, es un bien tan preciado, donde uno confía. Es un lugar seguro. Un lugar seguro. Imagínate que los podrían haber atropellado cualquier cosa, o sea, los podrían haber adaptado. ¿Cómo se restablecen las confianzas? ¿Se puede? Es que es muy difícil porque lo que pasó es muy fuerte. O sea, yo estaba viendo la noticia anoche, estaba leyendo sobre esto. ¿Cómo entregamos nosotros a nuestro hijo a un lugar donde se escaparon? Habían unos tuites que decían, ¿y qué creéis? Que súper violentos, que tienen que estar las parvularias a cargo. Tienen que estar a cargo. O sea, cuando uno mete a un niño en jardín infantil a una edad tan temprana, es porque lo saca de la casa para que pueda socializar, para que en el fondo tenga amigos y salga un poco de lo que significa, se empieza a desapegar. Pero uno, obviamente, que hace un estudio en un jardín infantil, estudia todo. Yo tengo pacientes que tienen TOC, trastorno de asesor compulsivo, y que me dicen que tienen miedo de separarse sus hijos, que les pase algo en la guardería, que se puedan quemar. Imagínate frente a una situación así. ¿Sabes lo que pasa? Uno cuando elige un jardín infantil, que puede elegirlo, porque no todos tenemos la fortuna de poder elegirlo, se fijan varias cosas, pero yo siento que lo que más uno busca es un lugar donde tú puedas dejar a tu hijo o a tu hija de manera segura. Y tú confías puntualmente en ese lugar que tu hijo va a estar bien. Entonces ver que dos chiquititos, que no superan los tres años, cruzaron una calle solo, que con ese porte un auto probablemente no lo podría habernos visto, porque son chiquititos, o sea, el auto pasa nomás. De verdad, yo como me empatizo con los padres de esos dos pequeños y los apoderados de ese jardín, y yo dejo la escoba.